Las novedades son que en el ámbito sindical, mañana, convocado por el gobierno, va a haber una reunión de todos los gremios para tratar el tema de la jubilación, en la cual Lanzafeo va a estar presente y evidentemente va a seguir llevando a la problemática que ya venimos expresándola en la paritaria, y por la cual lo que pretendemos es mejorar la edad jubilatoria, mejorar el régimen jubilatorio, y bueno, en esa instancia vamos a seguir participando y pretendemos que haya un apreciamiento para que lograra esta mejora. En el caso que no se logre algún acuerdo, una vía abierta para el diálogo en el día de mañana, ¿cuál va a ser el futuro de esta situación? Bueno, nos vamos a estar reuniendo inmediatamente los delegados seccionales, y en esa instancia la delegada gremial Sonia Aleso va a estar convocando a una asamblea que primero, como sabemos, se hace en departamentales y luego provincial. Creemos que de no haber ningún ofrecimiento o ninguna solución, la semana próxima podría estar pasando esto. Este conflicto, bueno, que surge del gremio docente, se ha abierto también a los demás gremios. ¿Qué opinan ustedes al respecto de poder ponerlo en la mesa de negociaciones, pero todos juntos? Bueno, en principio es un reclamo que está haciendo particularmente el gremio docente, el ANSAFE. Nosotros entendemos que no debería mezclarse, si bien es una caja solidaria la de previsión, de todas maneras el reclamo es de la parte específica docente, por lo tanto se debería tratar en la paritaria entre docentes y Ministerio de Educación. Pero bueno, nosotros no nos vamos a negar al diálogo y vamos a demostrar mañana que estamos, digamos, prestos a hallar una solución al conflicto. La propuesta que hizo el gobierno, ¿por qué no convenció a los docentes? Bueno, nosotros lo pusimos a disposición de todos los docentes, de todos nuestros compañeros y evidentemente nos convenció porque no había una baja en la edad y lo que era era una compensación por año nada más. Entonces nuestros compañeros consideraron que no era aceptable y bueno, los votos provinciales dieron, arrojaron un saldo de 14.000 votos por la no aceptación y 10.000 por la aceptación. Así que bueno, en eso estamos ahora, vamos a ver si hay algún ofrecimiento, una mejora que realmente pueda satisfacer la demanda de nuestro sector y hallar una solución a este conflicto.